Bueno, rápidamente, ustedes quieren quitarle el sonido del obturador para cuando tomen fotografías, los demás no se den cuenta. Fotografías, digamos que así, anónimas, van aquí por los ajustes de arriba y luego aquí en las opciones de ajuste de cámara, aquí está la opción sonido de obturador, lo podemos desactivar. Y ya cuando nos regresemos y estemos tomando fotografías, nadie se va a dar cuenta. Like, 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 suscríbete y comenta.